¿Quieres aprender a fabricar el juego del billete animado? Pues estás en el lugar correcto Porque voy a proceder a explicaros como se lleva a cabo la fabricación y ejecución de dicho juego La verdad que es un juego que está a la venta en MagicTrick.es Pero sinceramente me da más satisfacción explicar su funcionamiento que venderlo Aunque eso signifique una pérdida económica Pero es que, bueno, es para mí una gran devoción llevar a cabo los vídeos en mi canal Necesitas un billete de cualquier valor Se utilizan dólares generalmente porque, bueno, por el formato de billete es ideal Imagino que con otro formato valdrá igual Pero bueno, este no es un billete real, no es verdadero Está impreso, extraído de Google con papel corriente Con lo cual no es de curso legal Aparte del billete para su fabricación, pues necesitamos hilo, hilo transparente Que no sé si se aprecia en... yo no lo veo Bueno, apenas lo veo a la vista Lo que puede parecer difícil de encontrar este tipo de hilo Pues sinceramente no tiene ninguna dificultad Esto es hilo de nylon de un grosor determinado Sinceramente no me sé si es un grosor, 05 o aproximadamente Me da la sensación Y se puede encontrar en mercerías Mercerías de barrio, de pueblo, de donde queráis conveniente Donde venden hilos, agujas y todo lo que sería referente a la... A la... ¡Ah! No me sale la palabra Bueno, da igual Bueno, vamos al grano Para llevar a cabo la fabricación necesitaremos una aguja Y para finalizar un imperdible que será el que se adherirá a tu ropa Para realizar el efecto Yo creo que no lo llegaremos a poner Porque mi dificultad está en encontrar el hilo Yo ya lo tengo enhebrado y sujetado con un nudo en la aguja Porque la vista ya no perdona Y procedo Os explico En primer lugar Doblarás el billete por la mitad Otra vez por la mitad Y en sentido horizontal También la mitad Hasta que te quede un cuadro De esta forma Si utilizas este tipo de billete Bien Perforaremos aproximadamente por el centro Realizando una cruz imaginaria De todo el billete menos uno de los dobleces Uno lo retiramos Lo apartamos a un lado Así Para que no se agujere Para que no se pinche Y tampoco hace falta que sea perfecto Deduzco Y pinchamos Y perforamos Sin ensartarnos un dedo Todo El billete Como ya he dicho Se puede observar ¿Verdad? Bien Y tiraremos de hilo Pues aproximadamente La cantidad de hilo que hace falta Es lo que da Lo que da el brazo Más o menos Puede ser más largo Más corto Es importante no hacerlo Extremadamente largo Más que nada porque A ver Que no me líe con los hilos Más que nada porque Si no Cuando tengas que hacer el efecto Y tirar la mano hacia delante Debe tensarse Para que funcione Bien Pues Por donde hemos pasado el hilo Hemos enhebrado por primera vez Sujetaremos No podemos hacerlo con un nudo Porque el hilo es tan fino Que siempre se colaría Por el agujero Que ha realizado la aguja Así que Vamos a coger un trozo de adhesivo De celo O friso Creo que también se le llama Y lo sujetamos De forma Que no se escape Ahí Más o menos Vale Y Creo que he dado suficiente hilo Si no Bueno Como es una muestra Tampoco tiene máximo importancia Y cortaremos El sobrante Que lo vea Bueno Lo daremos a arran Porque no soy capaz De atramar El resto del hilo Ya nos hace falta Y como ya he dicho Del extremo Se soltó el nudo De la aguja Sujetaremos A ver si soy capaz De hacerlo rápidamente Que no se entretenga demasiado Sujetaremos Con un nudo El imperdible Que irá Como ya he dicho Sujeto A la ropa Debéis estar viendo No, no sé Los movimientos Que creo que el hilo No lo veis Y parece uno tonto Haciendo algo Que no se ve Pero bueno Acabo de prisa Bien Hecho Construido Como ya he dicho Esto Adderido a la ropa Y el billete Lo desplegamos De forma Que Le demos hilo A los billetes Entonces Como ya he comentado En este caso He dejado el hilo Un poco Un poco corto Pero bueno Como es una muestra Pues no Es decir A la hora de fabricarlo Tener presente La medida Tomarla Cuando hayáis pegado el hilo La medida Tomarla siempre O dar más hilo De lo normal Y luego cortar Tomarla siempre Con el billete extendido Porque el hilo Pasa de aquí a aquí La media vuelta Pasa de aquí a aquí Quiere decir Que tiene diferentes puntos De paso Vale Entonces Sujetado el imperdible En la ropa Lo que vamos a hacer Va a ser Sostener el billete Con el hilo Lo tengo aquí En esta posición Pasado entre los dedos ¿De acuerdo? El billete quedará Sobre la mano Y el hilo pasa por debajo Pasa por aquí Y esto Como se sujeta En nuestro cuerpo Solo tienes que avanzar En la mano Hacia adelante De manera Que el billete Espera Que lo he puesto al revés De manera que el billete Ahí Se vaya Recogiendo Según el hilo Se va tensando ¿De acuerdo? Vamos a ver Si lo consigo Que con Ahí Venga Vamos tirando Sujetamos el billete Dedo pulgar Y dedo meñique De un extremo Para que no se nos mueva No se nos desplace Por la mano Y al tirar del billete Hacia adelante Veis que mi mano Va avanzando Este se va Recogiendo Y plegando Hasta quedar Completamente Cerrado Bien, no Yo creo que Ahora que estoy pensando Claro, evidentemente El tramo de hilo Va desde esta mano Mi mano izquierda A mi mano derecha Que lleva el imperdible No es necesario Hacer el hilo más largo Porque Lo que nos da el hilo Es lo que tiene que estirar La mano Hacia adelante Es decir La distancia De aquí Si yo echo para atrás Aquí Tendríamos Necesitaremos un brazo De De dos metros Para terminar Cerrando el billete entero Así que Calcular Calcular la distancia Del hilo En su fabricación Aproximadamente Teniéndolo cerrado En esta posición De unos 40 centímetros Para que no sea extremadamente largo Que como ya digo Que si lo has alargado demasiado Siempre podrás cortar Y hacerlo un poquito más Más corto Para que la mano No se estire demasiado Si arrancas en esta posición Y vas estirando 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 Pues la gente Sospechará un poquito De ello Así que Que sea cortito Y que Y que se mantenga En una distancia Razonable Hecho está Espero que sea De vuestro agrado Recojo la aguja Que no se pinche ningún gato Y nos vemos En el próximo vídeo